A solas de nuevo delante del papel Yo no sé ni por qué escribo, olvidé mi papel No sé por qué me esfuerzo en arrancarme la piel Pero quiero que sepas que algo me inspira Y no sé bien qué Se supone que hago en este pedazo de tierra Pues no encuentro el sentido, no, ey Ni quisiera, espérame Me perdi el ombligo y me obligué a ser cualquiera Que mordiera la fruta prohibida Hoy miro por la ventana y pienso Que en el infinito chocan las rectas paralelas Que el horizonte me regala un punto de convergencia Estuve a punto de comprender y se apagó la vela Rock this game A solas de nuevo delante del papel Yo no sé ni por qué escribo, olvidé mi papel No sé por qué me esfuerzo en arrancarme la piel Pero quiero que sepas que algo me inspira Y no sé bien qué Buscan esos buitres y no hay nada que comer Desnudados en la carretera a la espera del amanecer No hay nada más pudre que exponerse a la merced De aquellos que chupan la sangre a cambio del ser No, 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 no A solas de nuevo delante del papel Yo no sé ni por qué escribo, olvidé mi papel No sé por qué me esfuerzo en arrancarme la piel Pero quiero que sepas que algo me inspira Y no sé bien Pasar las horas a solas, suele a solas la razón ya no razona Se torna una ola, contra el espigón se descontrola Ojalá la hoja recoja tanta imaginación y pueda dar orden a su caos A solas, otra vez, frente al papel, como se sale No se sabe si no hay llave y el enclave no se ve Vente, vete, tiempo, quédate, dame paz y fe Y yo me espartiré, repartiré mi arte I rap this game No se sabe si no hay llave y el enclave no se ve No se sabe si no hay llave y el enclave no se ve